AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY Estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y como siempre, pues ya lo sabes, si te gusta este video no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario y si no te has suscrito, suscríbete para más contenido aquí en el canal. En el capítulo pasado vimos un guardia de seguridad, fantasma, o sea fantasma, pero guardia de seguridad porque se tiene que ganar la vida, y dejó caer esta llave, ¿oyeron eso? Le hizo Luigi, y él está en esta puerta, que no puedo abrir porque no es la llave, ok, perfecto, esta llave no es de... Ok, 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 esa tiene una estrella, mi llave tiene un diamante, y aquí va a sacar... Ay, ¿en serio fue todo lo que sacaste? No me digas eso, un billeye nomás, no, 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 salí, todo lo que tengas, sácalo todo, ¿por qué me echas cosas tan pobres? Una mendiga rata, se está pasando la maquinita, eh, ¡ay! Un ejército de ratas, ok, no pasa nada, mira, toma, Me la reviento. ¡Oh, una quema escondida! ¡Wow! Esa sí no me la esperaba, ¿eh? Entonces dijimos, la llave no pertenece a esa puerta porque esa tiene una estrella, y mi llave tiene un diamante, entonces tendría que... Ok, no, 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 esa es una pica, eso es una pica, espero con que Gomiluigi te sea de utilidad, Luigi. Sí, ya me acordé de Gomiluigi, espérese, señor, espérese, ¿eh? Tampoco empiece a presionarme porque ya sabe que si me presiona no... ¡Es esta! Ok, la llave, ¿la llave es para este lugar? Pero ¿cómo le abro? O sea, sí, tengo la llave, pero ¿para qué me sirve? A ver, voy de este lado... ¡Oh, se llevó la llave, Gomiluigi! Vean eso que está brillando dentro de él, es la llave, ok. Ok, entonces, atravieso este lugar, vengo de este lado, y como no hay agua, yo no debería preocuparme porque Gomiluigi solamente desaparece si se moja. La llave no es para la puerta... ¡Extrañamente la llave no es para la puerta! Es para la caja registradora en la que, por cierto, hay otra menina de la llave. ¡No! ¿Por qué, Gomiluigi? ¿Por qué, Gomiluigi? Uno, dos, tres, cuatro, y destrucción de la propiedad pública. Vamos por ese, vamos por ese, que se ya quedó. Vamos por ese, que se ya quedó. Toma, dos, tres, cuatro, y toma. Híjole, se me fue ese, mi. Se me fue ese, brother, ¿eh? ¡Te vi! ¡Toma! Y me lo... ¡Toma! Bien, bien, Gomiluigi. Y recuperamos la llave. ¡Qué bueno! Que digo, pudimos habernos evitado eso, pero... ¿No agarraste la llave así? Podríamos haber evitado todo este show. Mira, pobrecita la gente que puso este negocio. Espero que estén asegurados, porque ya les destrozamos todo el negocio. A ver, espérate. ¡Toma! ¡Sí es un cristal! ¡No manches! Por poco y no lo veo. Por poquitito y no lo veo. Mira, también veo unas moneditas acá. Pero esas, sinceramente, no me importan tanto. Puedo salirme. Porque soy Gomi Gomi. ¡Hosito Gominola! ¡Vámonos! Y ahora tengo una segunda llave, pero es una llave de corazón. Esta es la pica. No funciona de este lado. Tendría que ser, probablemente, en el piso de abajo. Aquí está el corazón, mira. Sería esta de la derecha. Y tendría que pasar otra vez con Gomi Luigi, que se lleve la llave. Bien, Agustín. Pasamos por acá. Y abrimos la caja. ¿Por qué las llaves abren cajas registradoras? ¿De cuándo acá las llaves son para las cajas? ¿No deberían ser para la puerta? Digo, mi lógica es lo que dice. Y esa es la de la pica. Pero alguien la trae. Es una llave fantasma. ¡Ay, no! ¿Cómo le hizo la llave? Ok, aquí hay un interruptor. La mendiga llave atravesó la pared. ¡Wow! ¿Esto es lo que creo que es? No me digas que es puro... ¡Ay, no, ma! ¿Fantasma? ¡Ay, joles! ¡Un buen de fantasmitas! Espérate, espérate, espérate. Espérense, fantasmitas. Voy por el dinero. Y ahorita los atiendo, ¿eh? ¡Tómenla! ¡No! ¡Mi dinero, mi dinero! ¡Mi dinero, mi dinero! ¡Mi dinero, mi dinero! ¡Mi dinero! Antes de que se desaparezca, digo, son demasiadas monedas. Son demasiadas monedas. Más que se ponen locos, ¿eh? Se ponen locos. Pómenla y... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, creo. No, sí me los trago, mira. Sí me los trago. Son bandas más chiquitas, pero sí me los... Puedo comer con la aspiradora. Venga, 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 venga. ¡Tírale! ¡Eso! Ese era el último. Y la llave ahí está. ¡Ay! Pensé que la llave se había perdido para siempre. Ahí está mi otro yo. ¡Desmayado! Pero se alegra porque conseguimos la llave. Aunque está ahí desmayado y toda la cosa. O sea, vámonos con el Luigi original. Entonces dijimos, esta llave es la llave de la pica, que sería este lado. Y también es para la caja registradora, al parecer. Tenemos que entrar otra vez con Gomi Luigi. Y esta vez... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué? Desapareció, pero la puedo hacer aparecer solamente así. Y luego absorbemos estas cosillas. Estas cosillas. Falta, falta una, falta una. Listo. Esto estuvo fácil. Hacemos aparecer esto. Movemos esto. Y sacamos una llave más. Ah, no. Pensé que no había llave. No está encantada, ¿verdad? No, y tenemos... Esta sería la última, ¿no? No, falta la de la estrella. Sí, es cierto. La llave importante aquí es la llave de la estrella. Unos lentes. Ok. ¿Qué pasó? No salió. ¡Oh! No, 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 no. Espérate. Los lentes no... Uy, los lentes no dejan que le haga... Nada. Pero ya se los quité. Ándele. Por gracioso. Uno. Dos. Tres. Pelo. Chiquito. Ven. Chiquito. Ven. Chiquito. Venga, 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 venga. Usted también, usted también. Los dos. Ándele. Ciego. Y me lo trago. Trágate la respiradora, Luigi. Trágate la respiradora. Ándele. ¿Para que aprenda? Ándele. ¿Para que aprenda la lección, men? ¿Para que aprenda a no andarse metiendo con el gomi? Luigi, digo, me ve suavecito. Pachón, pero sí me defiendo. Llevo. Hay algo de este lado. A ver, espídense. Hay algo aquí. La caja registrada. No, la cafetera. Que echa dinero. Nada más. Un refrigerador. ¿Qué tendrá el refrigerador adentro? ¿Gema? ¡Oh! Uno de estos de... Del dinero. ¡Dale, Luigi! ¡No manches, Luigi! Ahí está. Uy, suyo, suyo, suyo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ándele. Eso. Sigue vivo. Sigue vivo, Luigi. Dale, dale, dale a otro. Dale a otro. Eso. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uy, se me fue. Se me fue mi bala liebre. Se me fue mi bala liebre. Ya. Hasta aquí llegó. Muy mala. Y un montón de billeyes. Bueno, vinimos por un buen tesoro. Yo digo que Luigi la hace más como ratero que como caza fantasma. Regresamos con el Luigi original. Y ahora tenemos la llave de flor. La llave de flores. La de trébol. Y esa llave creo que está en el piso de abajo. Espérenme, espérenme. Que creo yo. ¿Quién echó a andar eso? Ja, 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 ja. ¿Quién echó a andar eso? No manchen. Ok, voy a irme despacio. Aunque son escaleras automáticas, no necesito caminar. Solo voy a bajar. Y listo. Ok. ¿No hay nadie? O al menos eso parece que no hay nadie. Tengo la llave Pero creo que la llave no sirve de nada Porque no hay reja Para que pase con mi Ah, ya me acordé aquí como es, espérense, ya me acordé Esto es así Y le soplas, y luego sacas a con mi Luigi Y te vas de este otro lado Y le apuntas allá Y le Soplas No, creo que así no era Entonces era succionarle Sí, era succionarle Ah, ñeñe A chichi A chichi era Y se abre la puerta Oh no, pero sí ocupo a Gomi Luigi, espérense Espérense que sí ocupo a Gomi Luigi Se mete la llave adentro de sí mismo Dentro de sí mismo Se mete por aquí, ve unos fantasmas Por ahí Vieron las tijeras, ¿no? Vieron que las tijeras Se andaban moviendo solas Las tijeras se andaban moviendo solas No, 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 su pasión de Luigi Es ser un ratero de primia La verdad Así que ¿Qué puedo abrir? Eh, 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 arañas, arañas, arañas Mendigas Mendigas Tómenla Bien, pillete Eh, 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 eh También sirvo como exterminador Exterminador de plagas también Es una buena profesión para Luigi La verdad Y llave de estrella Ya la tenemos La llave de estrella Con esto podríamos entrar a donde está el guardia de seguridad Y sería asunto arreglado Oh oh Ay ya me derri Mi llave, mi llave Mira mi llave Me acaban de derretir Me acaban de derretir a Gomiluigi Esto es malo ¿Vieron la mano no? Ustedes también vieron la mano ¿No? Dejenme por favor que si vieron la mano Porque si no vieron la mano yo me asusto Si no vieron la mano yo me asusto Súbele Luigi No, ya sabía que algo iba a pasar aquí ¿Hola? ¿Hola? Mamá, mamá, Mario Mario Ok, vamos, va a subir Oh 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 Alguien no me está queriendo dejar subir Alguien no me quiere dejar subir ¿Quién es el chistoso? ¿Quién es el chistoso? A ver Oh, un cabeza de ladrillo Ok ¿Qué hago Luigi? ¿Qué hacemos Luigi? Toma No, 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 no Creo que no se puede así Toma Lo jalamos de la cola Este se jala de acá atrás Se jala de acá atrás Lo jalas, lo jalas, lo jalas, lo jalas Ok Le quitamos un poquito Le quito Ahí está Lo acabo de ver Viene, viene, viene Tiro Oh oh, sí me dio Oh oh, sí me dio Le das por atrás Y lo jalas por atrás Venga Sí se puede, sí se puede Todo tuyo Ah, ok No estuvo tan difícil El cabeza de ladrillo Me hizo los mandados Andele, andele Andele, le voy a quitarlo cuadrado Adentro de mi aspiradora Ese estuvo duro de pelar, ¿no? No puedo creer que lo lograra Que lograras atraparlo Será de gran ayuda para mi investigación Sigue trabajando arduamente Jej Cállese, profe Usted no hace nada ¿Cómo sabe lo que está pasando? ¿Me está espiando? Me puso una cámara y yo ni en cuenta Seguramente, ¿verdad? Seguramente Ahí está el guardia de seguridad Mira, tiene el botón en la mano Es del piso número 2 Pertenece al piso número 2 Y tiene una caja fuerte también Ok Creo que puedo contra él Solamente voy a abrir Y listo Abierto Y eso que se supone que puede volar Una pistola de agua Sí, tenía que ser una pistola de agua Para Gomi Luigi Para Gomi Gomi Voy a abrir esto Porque hay un lingote Hay un lingote Y hay cosas Cosas que yo me quiero llevar Mío, 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 mío Creo que aquí no puedo hacer gran cosa Lo que sí puedo hacer Es golpearlo con Gomi Luigi Creo Él disparándome acá bien a gusto Estoy aquí con Con el Y sacándole todo el mercado ¿No? ¿Qué va a pasar? Con permiso Con permiso, joven Con permiso Ahí estás Ahora sí Toma Ven, 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 ven Ven para acá Ven para acá ¿A dónde vas, hijo? ¿A dónde vas, hijo? No No se vaya, hijo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Hombre, cinco trancasos ¿Cómo no? Con cinco trancasos ¿Cómo no? Oh, oh ¿Más? ¿Más? Fácil Rápido Y sencillo Uno No cabe en la aspiradora ¿Qué pasó? Tiene que bajarle a los tamales Ese oficial de policía Ese oficial de policía Que la pregunta La gran pregunta aquí es ¿Cómo murió? Uy, eso no te habías puesto a pensar ¿Cómo murió Ese oficial de policía? ¿Se han preguntado? Lo único que yo sé Es que hay unas moneditas aquí tiradas en el suelo Yo me las voy a llevar Y el botón ¿Ah? Ja, ja, I did it Ok Celebra por las dos partes, ¿no? Ahora cruzamos de este lado Y regresamos con el Luigi original Y tenemos el botón Para el ascensor Aquí, la única pregunta es ¿Habrá algo más que pueda hacer yo por aquí? ¡Wow! Creo que no Hay una patrulla de policía ahí arriba Pero creo que eso no es importante Vámonos De regreso al hotel Dije de regreso al hotel Pero en realidad quise decir De regreso al elevador No sé la verdad ¿Por qué dicen? ¿Por qué dije de regreso al hotel? Pero es de regreso al elevador? Venimos de este lado Abrimos Entramos Y ponemos el botón del piso número 2 Que como siempre vamos con los pisos todos salteados Estamos en el piso 3, creo Y ahora tenemos que bajar al 2 ¿Luigi? Gupa 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 guipi guipi Ahora puedes tomar el elevador para ir al almacén del piso 2 Deberías ir a echar un vistazo Uca uca Tiki tiki Vamos al piso número 3 No Espérate Piso número 2 El piso número 3 es donde yo estoy Vamos al piso número 2 Llegamos Hemos llegado El almacén Dijo el profesor almacén, ¿verdad? No estoy loco El profesor dijo que No, no, no Luigi, no No Luigi malo Luigi malo Oye, ¿qué no estuve aquí ya? Mi perrito se pone loco Y dice que venga hacia acá Ah, esto lo puedo jalar No puedo jalar con el chupis Con el chupis Chupis Tómala Y luego entramos Esto es como un restaurante Uy, creo que vamos al restaurante Mmm, queso apestoso Huele a patas Queso que huele a patas O patas que huelen a queso ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Las patas huelen a queso? ¿O el queso huele a patas? Ayúdenme a descifrar Esa gran incógnita Por favor, abajo en los comentarios Porque yo no tengo Ni la más mínima idea Y me interesa saberlo Ok, a ver Aquí hay una puerta Inmediatamente a la derecha Quiero saber Una mesa de billar Todo era para eso Nada más Para sacar un logro Y yo creí que me van a dar Una esquema O algo así Mira una nalga De puerco Allá arriba Están las nalgas De un marrano En la parte de arriba Y me pregunto ¿Por qué? Voy a dejarla de esto Y aquí Romperlo así ¡Uuuh! No solamente están las nalgas También está el cuerpo Del puerquito Vamos a hacer girar al puerco Hasta que se vomite ¿No? ¡Oh! Billetes ¡Oh! Billetitos ¡Vengan con papi Billetitos También puedo romper Estas cosas Y creo que hay algo Detrás de esto Más méndigos Billetes escondidos En la pared Oye Esta gente No conocía los bancos ¡Uuuh! Una espada A ver Esto sí sirve Esto sí sirve ¿Omala? ¿Me dan algo? Gema Venga Venga con la gema ¿Eh? ¡Quiú boli! El perrito Y el queso rancio Se fueron Por aquella puerta De hecho el perro Me está Hable y hable Que vaya para allá Así que Voy a ir Antes de que se Desespere más Si es un restaurante ¿No? Sí Mira Comida ¡Uy! Unos baguettes Bien ricos Hasta están Calientitos No sé por qué Quiere decir Que hay alguien Cocinando ¿No? El hecho De que haya Baguettes Calientitos Solamente quiere decir Que hay alguien Cocinando Por aquí En algún lugar Ok Vamos allá Billetes Billetes Esta gente En serio No conocía los bancos Oh Acabo de encontrar Algo Acabo de encontrar Un tubo Por el que Gomiluigi Puede entrar Y sale por Ay mira Se podía subir De haber sabido De haber sabido No habría desperdiciado Tanto tiempo Ahí Con la aspiradora Uy Al tiro No 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 pues ya la regaste Luigi pues así como... Pues así... Uy son un bueno manches Me va a dar un panesazo en la cara Me va a dar un panazo en la cara Venga Tengo uno Tengo uno Solo uno Pero no pasa nada Uno Dos Tres Cuatro Venga Y ahora tengo tres Ahora tengo tres Toma Ven 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 para acá Ven compadre Uno Dos Tres Venga Tengo otro Libra Luigi les tiene mucho miedo Pero planeta les mete unas palizas No sé para qué les tiene miedo Si les mete unas reveriendas palizas Toma Toma Hasta van a revivir de tanto golpe que les estoy dando eh Los voy a resucitar de tanto trascazo que les estoy dando Ay un mendigo queso ¿Por qué? Ay este queso ¿Dónde está? ¿Puedo ver? Toma Si te vi Si te vi Ven Eres mío Toma Adiós Ese era el último Se escucha algo en la cocina Se escucha algo en la cocina En serio No sé por qué Luigi les tiene miedo Si les mete unas palizas bárbaras ¿Humor? Hay demasiado humo aquí Creo que lo puedo aspirar el humo Pobre Luigi Se va a morir por monóxido de carbón El pobre de Luigi se va Espérate Espérate Que aquí hay dinero No podrás lograrlo tú solo Luigi Necesitas más poder Oh Eso quiere decir ¿Qué? Eso solo quiere decir una cosa Que necesitamos a Gomi Luigi Para que me ayude a A aspirar todo esto Venimos acá Sacamos a Gomi Luigi Y Gomi Luigi También mira Y los dos al mismo tiempo ¿Qué hubo, mole? Gracias, profe Por fin me fue de ayuda Ay, si se enojó No manches Espérese, espérese, espérese ¿Cómo le hago con este? ¿Cómo le hago con este? A ver, vas para allá Vas para allá Ándele Ahora sí Así era este asunto Uno Dos Tres Cuatro Venga Gomi Luigi Tú tranquilo, ¿eh? Tú ahí quédate No hagas nada, amigo Ah, ya le metieron uno a Gomi Luigi Toma Toma Se distrago con Gomi Luigi Bien 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 Ok Falta, falta, falta Todavía, ¿eh? Estamos cerca Pero aún falta Hay talento Solo falta apoyarlo Toma Y ven Y ven Ya eres mío Murió por la patria Ni siquiera era tan buen chef Se le estaba quemando la comida Tenía una humadera por toda la Así como que un chefsazo No era el señor, ¿eh? Y esos pescados están vivos A ver Si los lanzo me echan dinero Ok Ok, está bien Me echan dinero Vente, Gomi Luigi Éntrale aquí Y tenemos el botón Número No, ratón ¡No! Méndigo Méndigo Rata No, no, no No No, no No, no, no No Desgraciada rata Desgraciada rata Se voló mi botón Esa méndiga rata Se acaba de robar Ya te vi, méndiga Te vi, méndiga Más aquí No, Max Estoy sacando un resto de basura De aquí adentro A ver, queso El queso siempre El queso le gusta a las ratas, ¿no? No quiere venir la rata Pero ahí está el queso Me tengo que alejar Porque si no me alejo No viene la rata Bien Venga Ay, méndiga rata Otra vez Viene, viene, viene Viene la rata Viene la rata ¡Tómala! Ahora sí Ahora sí No, hombre Esa rata pensó que me iba a volar mi botón ¿Qué le pasa? Ay, no puedo creer Ay, me llevo a las chihuahuas Ay, no, 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 no No puedo creerlo Esa rata se voló mi botón otra vez Voy a salir de aquí No, creo que no me puedo llevar el queso Ratita Ahí está la méndiga rata Y se está comiendo un queso de eso Se metió Se metió a la del billar, ¿no? Se metió al cuarto Donde yo estaba Con la mesa de billar, creo No, así no la voy a sacar Tenemos que entrar A la mesa de billar A ver qué La veo La veo La veo a la méndiga rata Oigan, pero esos casilleros Yo ya los había destruido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esos casilleros Yo ya los había Oh, oh Oh, ese sí se ve violento Y son dos Se ven violentos y son dos Ven para acá Tienes dinero, ¿no? Te ves como que tienes dinero Dame, 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 dame Venga Hay otro, ¿no? Ya te vi Ya te vine ¿Dónde estás? Te veo, te veo, te veo Toma Ven para acá Ah, andale Creyó que iba a poder Pero en él Uno Dos Tres Listo Ahora sí Vamos por la méndiga rata Oh, yes Que no sé Sigo sin entender Cómo es que se regeneraron Los casilleros Si yo ya los había destruido No tendrían por qué haberse regenerado Ven para acá Ratita 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 Ahí estás, mendiga No, te va Dispárale rápido, Luigi ¿Por qué no le disparas rápido, Luigi? Tenías que haberle disparado rápido, Luigi Si tuviera mejor tiempo de reacción Ahí va la ratilla Se fue a la derecha Ok Vamos a perseguir a la méndiga Vamos a perseguir a la méndiga Que se vino de este lado Ahí está Ay, pero si sí le di Juraría que sí le di Uy, no se puede abrir esto Mmm ¿Habrá algún otro camino? Los carteles los voy a quitar Aquí hay dineros Dineros, dineros Dineros, dineros Quiero dineros Quiero dineros Billetito, billetito A ver Entramos por este lado Es un baño Ok Esto es un baño Esto se puede abrir No Pero esto sí Y tengo que pasar De aquel lado con Gomi Luigi Solamente espero que no haya agua Escucho a la rata Creo que se está muriendo Qué bueno, porradera Un ejército de ratas Ándele Botón Nio mi botón Nio mi botón Nio mi méndigo botón Qué bueno que la encontré a la primera Tenemos botoncito Regresamos con el original Con el único E inigualable Luigi Toda babia Toda babia Del botón De que estuvo en el estómago De dos méndigas ratas Ahora me pregunto Qué habrá en estos baños Y en alguno Tiene que haber una gema ¿Eso es un periódico? Esto es un Periódico Acaché a uno Haciendo del baño Tranquilo, tranquilo Ven Ven Bien Creo que era una gema Oh sí Sabía yo que había una gema Sabía yo que podíamos Encontrar una gema por aquí Ok, muy bien Vámonos Ahora venimos hacia acá Abrimos el elevador Y ponemos el botón Del piso número ¿Qué número es? ¿Número 4? Sí Del piso número 4 Excelente Se pone de forma mágica Muy bien Así de forma mágica Y dice el profe Estás haciendo un trabajo Estupendo Luigi Estupendo Luigi ¿Por qué no vienes Al laboratorio? Tengo algo importante Que decirte Nos vemos Dale, méndigo Profe Ok, allá voy Para que vea Que soy buena gente Tuki, tuqui Titicaca Ya llegué, profe Ya llegué, profe Profe Luigi, finalmente Estás de regreso No te has ¿No te han enseñado A no dejar esperando A tus mayores? Si no me tardé Me vine directo Para acá ¿De qué está hablándonos De algo enero? He estado muy ocupado Aquí abajo Falta poco Para que el laboratorio Este en pleno funcionamiento Supongo que ya eres Todo un experto Explorando el hotel ¿No Luigi? Pero también Pero ¿También estás Aspirando fantasmas Con las opcionaentes Go Me? Tus bolsillos Deben estar pesadísimos Por todo el dinero Que has recolecado Titicaca Para tu fortuna Tengo la solución Perfecta para ese problema Que me des tu dinerito Que me des a mí Tu dinerito Listo para conocer Mi nuevo invento Se trata de La tienda virtual Del profesor Desastre Ya está abierta Al público O sea tú Y está convenientemente Ubicada En mi laboratorio Podrás encontrar Artículos Utilísimos Si por mi fuera Te los regalaba Pero De algo hay que vivir ¿Sabes? Con motivo De la inauguración Estoy obsequiando Un hueso dorado Anda Luigi Selecciona el hueso dorado Es todo tuyo ¿Qué hace el hueso dorado? El espectro Wow te ayudará Cuando tu nivel de energía Llegue a cero Pero se llevará El hueso Tras restaurarla Ok Es como para resucitarme ¿No? En caso de que me lleguen a matar Hueso obtenido Pues ahí está Los huesos dorados Sirven para restablecer la energía Son una verdadera maravilla ¿Sí? Son para regenerar tu vida Son para revivirte En caso de que mueras Tengo más artículos disponibles Hecho un vistazo Pero no sería mejor Si me muriera Porque me convierto en fantasma Y entonces ya sería Fantasma contra fantasma Eso estaría muy interesante Por cierto muchacho Tengo otra cosa Que decirte Podrías darte la vuelta Un momentito Luigi Necesito ajustar La succionaentes Go 1000 Bueno pero nomás Toque la succionaentes Profe Nomás que sienta su mano En otro lado Y lo demando Y listo La succionaentes Go 1000 Tiene ahora Una nueva función Resulta que hice unas pruebas Y los resultados confirmaron La presencia de Buzz En este hotel Así que instalé una función Para encontrarlos Te explicaré más tarde Cómo funciona Bueno Luigi Eso es todo por ahora Sigue explorando el hotel Ok Pues bueno profe Eso quiere decir Que puedo cazar Buzz también Aquí en el hotel Y dice que puso Como que un dispositivo Que dice Que dice Que me avisa ¿Qué pasa? Profe ¿Me habla? ¿Me habla el profe? ¿Yellow? Parece que te topaste con un boo ¿Qué? ¿Ya tan rápido? Esa señal indica Cuando hay un boo Cerca Permíteme explicarte muchacho En dónde habré Dejado esos apuntes Verás El cuerpo de Go 1000 Luigi está hecho De un material Que he nombrado Como Gominol Este reacciona A la frecuencia Que emiten los buzz Cuando esté cerca de un boo El gominol Vibrará La intensidad De la vibración Irá aumentando A medida que te acerques A un boo Cuando estés Muy cerca de uno Te dará vuelta Te darás cuenta Entonces Ya lo sabes Luigi Si notas una Vibración intensa Es porque hay un buzz Ahora se va a atrapar Buzz Pero tengo un problema Profe Mi control no vibra Ah pero vibra El aparato de atrás Ah ya empezó A vibrar otra vez Eso quiere decir Que está como por aquí ¿No? ¿Estás aquí fantasma? Oye ¿Está de aquel lado? Soy Mediterráneo Siente como lo pudiera tener Creo que se va Creo que cada vez Que no le atino Creo que cada vez Que no le atino ¿A dónde está? Se Se larga de aquí Se va a otro lado No sé ¿Por qué? Porque miren Fallé Ok Si me basta Todavía queda otro aquí No me digo Murciélago Devuélveme mi vida Eso Sí Definitivamente Creo que cada vez Que fallo Termina yéndose A otro lado El fantasma No sé por qué Pues supongo Que porque fallé ¿No? Ahora ¿A qué piso vamos? Al piso número 4 Según yo Es el que acabamos de conseguir Y nos trae justo A este Luga Luga Suena una música de piano Bien tenebrosa Y suena el teléfono Así de la nada ¿Qué onda? Si bueno Diga profe Luigi Tengo la solución Perfecta para Cuando necesitas Regresar Rápidamente Al laboratorio He creado un sistema De teletransportación Válgame profesor Usted está avanzadísimo En tecnología Lo único que debes hacer Es ir al UVB Seleccionar Laboratorio Y te teletransportarás Al laboratorio Además Cuando estés listo Para continuar Con tus aventuras El sistema Te regresará Al mismo lugar Órale Qué buena onda Qué buena onda Pero adiós Oye Eso está muy interesante ¿No? Mira un trombón Y si le soplo Una gema Vente Gomi Luigi Tú vas Tú vas para allá Hombre Somos la onda Gomi Luigi Cachis ¿Y eso de dónde salió? Ok 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 Acabamos de conseguir La primera gema De este sitio Ven para acá Gomi Luigi Regresa de donde saliste De lo más Interior de mí Lo más interior de mí Esa musiquita No me agrada Escuché Una alfombra Una alfombra Que se mueve Que se mueve solita No puedo creerlo Gente Esta alfombra Se mueve sola Y yo no sé Qué carambas Pero por aquí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Y su comentario Si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Porque es totalmente gratis Cuídense mucho Muchas gracias Por apoyar esta serie Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¿Esta tapa qué? ¿Esta tapa? ¿Esta tapa?